El hogarama se dedica a la atención de personas en riesgo social. Ellos son emitidos por el Patronato Nacional de la Infancia, por una situación de negligencia, de maltrato que estén sufriendo en el hogar. Nosotros le damos esa protección que nos la solicita el PANI por parte de un juez, de una medida de protección por seis meses. Y entonces aquí se tienen y muchas veces los niños, pues la estancia se alarga, ¿verdad? Porque no mejora y no mejora, entonces se alargan las medidas de protección. Entonces, pues nosotros tenemos estos niños acá, pues mucho tiempo a veces. Así es, el hogarama ubicado en Pérez Celedón atiende a niños en riesgo social que por una u otra razón fueron abandonados o alejados de sus familias. En este momento hay 22 menores con edades de 6 a 12 años, a quienes les brindan toda la atención que requieren. Este hogar recibe apoyo al gobierno que permite cubrir alrededor del 50% de gastos que tienen y la otra mitad tienen que costearlos por medio de donaciones. Por ello es que están acudiendo a la población para que les colaboren. Nosotros lo que contamos es con un 50% de la ayuda del gobierno. Por parte del gobierno, también recibimos por parte de la Junta de Protección Social un subsidio también económico mensual, pero los demás gastos que incurren en una persona menor de edad lo tenemos que escostear nosotros con fondos propios que son por donaciones. O sea, toda la ayuda no entra al 100% del gobierno. Entonces siempre tenemos que andar buscando donaciones, estar tocando las puertas del comercio para poder terminar de completar los proyectos del hogar, que son muchos en la infraestructura, en la alimentación, qué sé yo, en la parte de salud. Entonces sí, con el presupuesto anual que a nosotros nos da, no podemos cubrir todas las necesidades de las personas menores de edad, o sí se cubren, pero quedan como faltantes ahí. Y es que la pandemia también los afecta. Todo esto que ha sucedido con la pandemia es una situación que a nosotros también nos ha afectado mucho, porque nosotros estamos trabajando el año 2022 con el mismo presupuesto del año 2020. No nos han aumentado el presupuesto y entonces venimos trabajando con presupuestos atrasados. Entonces sí, no tenemos mucho presupuesto para eso. Asimismo hacen un llamado al voluntariado para que les colaboren en diferentes actividades, por ejemplo en la educación. Tenemos que estar aquí, que ellos la mayoría del tiempo los tenemos que tener resguardados por la salud. Van dos días a la semana a la escuela y nosotros también que ocuparnos de eso. Eso es una parte muy importante que nosotros hemos estado haciendo hincapié del voluntariado. Personas que puedan prestar el voluntariado, que sean educadores, para que vengan a ayudarnos con estos niños, educadores pensionados o estudiantes que estén estudiando esa carrera de educación, que quieran prestar un servicio de voluntariado. Porque las niñeras en sí tienen que estar haciendo muchas guías y todo, y el tiempo es bien difícil. Otro problema que tienen son los robos constantes que se han registrado en los últimos días. Eso ha sido una cosa que a nosotros nos ha afectado. Después de que nos arreglaron una carretera que quedó tan bonita y todo, nos han venido entrando algunos ladrones, dueños de lo ajeno, y nos han dejado sin sillones y todo. Entonces, es algo que tenemos que también estar recurriendo hasta los dejando guardados y todo. Y sí, nos hicieron bastante daño en esa parte. El Hogarama cuenta con dos módulos con cinco habitaciones cada uno y tiene capacidad para atender a 28 menores. Aquí también se cuenta con un grupo de padrinos, en el cual usted puede formar parte. Nosotros siempre hacemos un llamado a la comunidad de Pérez de León que sepan, o sea, que sepan que estamos nosotros acá. Hay muchas personas que desconocen que en esta carretera hay muchas instituciones que son de bienestar social y que muchos saben, otros no, pero que sepan que aquí estamos, que son niños y somos una organización que trabajamos para el bienestar de personas que van para arriba, son nuestra futura sociedad. Y pues que se acerquen, cualquier colaboración es bienvenida acá. Si alguna persona quiere colaborar, puede llamar al número telefónico 2771-1795 o escribirles por medio de la página en Facebook o Garama. Esta organización ya tiene 35 años en Pérez Celedón.